Bueno, a veces, cuando me altero, tengo cierta tendencia a explotar. ¿O sea que qué? ¿Que te enojas mucho? Pues no, literalmente exploto, ¿ok? Solo exploto como bomba. De ahí el nombre. ¡Sorpresa! Ah, disculpen. Buen reventón. ¡Enséñanos! ¡Imposible! Ya hice boom boom antes de clase. Oye, no quiero estar aquí para nada, pero tal vez podrías hacerlo más interesante. Por favor, explota. ¿No puedes hacerlo? Sí puedo, pero me duele un poco la espalda, así que tendrá que ser para la otra. ¡Hazlo! No es la hora ni el lugar, compadre. Están chiflados, ¿no, Fortachón? ¿Hablamos telepáticamente o estás...? Cierto. Linda charla, amigo. Hoy vamos a trabajar en ganar nuestra ira con el movimiento. La primera postura es la postura de bailarín. Buena técnica, Terrence. Águila, garza, pavo real, guerrero montaña, árbol, conejo, pez, langosta, repichón y desde luego pato agachado. Disculpa, chica hippie aburrida. Creo que el explosivo va a vomitar. ¿Y tú ya habías hecho esto antes? Ah, sí, claro, pero no lo hacía de gratis. ¡Eso creía! ¿Y cómo vamos por aquí, Bum? ¡No maravilla! Estirando todo el torso. Solo recuerda respirar a través de las plumas y desde las garras. Namaste. ¿Bum? ¡No maravilla! ¡No! ¡No maravilla! ¡Cúoos!